Me llamo Dani, soy de Donosti, pero vivo y trabajo en Bilbao desde hace ya un año y medio. Estuve estudiando, bueno, cursé Bellas Artes ahí en Bilbao, terminé en 2009 y luego estuve viajando hasta que vi la oportunidad y tenía ganas de hacer un máster, que lo hice en Londres. Un máster de un año y terminé aquello, que fue un poco jungla, un poco aventura. Y me volví a Donosti, estuve un poquito aquí y ya me asenté. En Bilbao, tengo un estudio allí y es donde he estado trabajando. Me ha venido muy bien que me propongáis visitar IAC porque llevo un año, año y medio, casi dos, trabajando muy intensamente y es ahora que estoy empezando a tomar un poco la distancia con respecto a algunos trabajos y desde esa distancia me apetece reconsiderarlos y hablar de ellos. Voy a empezar con un material, como ponía en la premisa de mi visita, de mi propuesta, con un material que yo no he visto, son unas grabaciones que estoy haciendo debajo del agua. Por ahora, bueno, esta es la tercera que hago. Se han visto dos grabaciones el viernes pasado en Guiobat, que es un espacio que tenemos en Bilbao, seguro que Pablo que estuvo aquí ya os habló un poco de él. Y bueno, me apetecía poner esta tercera grabación, que no sé si ahora más, se llama Macro y Movimiento 2 y me apetecía empezar la sesión compartiendo este material. Yo vengo de una práctica más escultórica en un inicio y poco a poco, digamos, que he ido terminando en trabajo audiovisual. Entonces, de la misma manera que en la escultura, cuando se juntaban dos elementos, había una acción que promovía esa juntura, la acción misma del juntarlos. Eso me interesaba mucho, traspasarlo de algún modo al audiovisual. Y también un elemento técnico, que sería el cómo sustentas esos elementos, ¿no? O sea, cómo haces que esa unión sea exitosa, en cierto modo. Entonces, en el audiovisual me he dado cuenta de que tengo un interés como muy específico, sobre todo en cómo en la pantalla, la figura y el fondo, se pueden solapar o se pueden distanciar, pero lo que me interesa es, como entre esos dos elementos, cuál sería, digamos, cuál sería ese elemento tercero que los une y los separa, que es, digamos, como el vínculo que hago con mi práctica más, bueno, con mi, bueno, sí, como mi sensibilidad más escultórica.